Pues así continuamos aquí en esta casa. Hablamos de un tema que aparte del coronavirus también se ha vuelto viral durante toda la cuarentena y es el TikTok. El TikTok y toda esta parte de la imitación en cada una de las redes sociales. Justamente yo soy uno de los partidarios de hacer estos tipos de TikTok, sobre todo hacer esto de ¡Wiii! Por eso hoy recibimos en esta casa a la Conconcito, el creador de este gran TikTok. ¡Wiii! Lo recibimos aquí con Concito. Bueno, buenos días. ¿Cómo estás? Bien y ustedes, muchísimas gracias por recibirme este programa. Qué bueno, qué bueno. Nosotros felices de recibirte y contentos de saber de dónde te salió esta creatividad de ¡Wiii! Primeramente le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de tener ese conocimiento de fluir. Porque esas son cosas que cuando le salen así espontáneo a uno no es igual que uno escribir algo. Y ese momento se me ocurrió hacer ese audio. Subí normalmente un video a TikTok, no sabía que ese video lo iba a ver millones y billones de personas. Inclusive yo me pongo a investigar diario buscando video y cada vez que yo busco en Instagram, en las historias, en todos los redes... Eso es con el audio que me encuentro. Inclusive las personas dicen, me postean, cuando ven que hay un video me postean y yo me siento bien con eso. Pero dime algo, ¿te has quedado con el Wiii, no? ¿Has pensado sacarle un poquito más de provecho a esta parte de que la gente ya te reconoce, conoce tu audio, conoce tu trabajo en TikTok? Sí, hoy mismo ya estamos trabajando, yo no estaba trabajando por lo legal, ya ahora estoy trabajando por lo legal. Ya todas las cosas que yo ando circulando por las redes sociales ya vienen siendo legalizadas. Ya gracias a Dios, siendo oportunidades que se me vayan a ofrecer en dado momento ya será con cosas ya que sean con registro mío. Antes, ese audio estaba circulando en las redes sociales, no le saqué el beneficio y el provecho que en realidad debí de sacarle porque no tenían una documentación donde certificar de que ese audio era mío. Ahora en día sí, hoy en día un ejemplo, cualquier persona, hasta de cualquier género de mis colegas artistas que quieran hacer una colaboración con Conconcito, tiene la oportunidad y la facilidad de acercarse a mí y se le puede dar la oportunidad. Bueno, existe un remix de este TikTok, ¿eso fue tuyo o alguien se odeñó de él? ¿Cómo sucedió eso? La voz que aparece en los remixes es una voz mía. Es tu voz. Es mi voz, lo que sucede es que ellos lo que hicieron fue y le añadieron la voz a la pista para que se colocara en un sonido bonito. En realidad suena bien, pero no fue... Originalmente tuyo. ¿Has recibido apoyo y has recibido propuestas a partir de esto que se ha vuelto viral? Claro que sí, se han iluminado las propuestas, se me han abierto muchas puertas, tanto como he sentido me han cerrado también, me han cerrado muchas puertas. Es normal, es normal. Claro que sí. ¿Sabes? Yo lo que quiero llevar, mi carrera musical, porque ya como ya me lancé a nivel musical, como artista urbano en el área de Dembow, ya pueden también, aparte de eso, buscar el Dembow que está en YouTube. ¿Estás promocionando tu nuevo tema? Mi último Wii se llama. Háblame un poco sobre ese nuevo tema. Se llama Mi Último Wii. Mi Último Wii. O sea que es como una secuela del mismo Wii. Claro que sí, es como las ramitas de lo que se llama el audio en ese tema. Pueden buscarlo, es un tema muy jocoso, tiene un saco durísimo. Y yo siempre he dicho, de Cotuila, provincia Sánchez Ramírez para el mundo, si va eño de pura cepa. Así es. La bicotra paloma. Me voy a matar. Me voy a matar a este y mi último Wii. Wii. Me voy a matar. Wii. Aquí tenemos justamente, señores, el joven creador Wii Conconcito y se queda con nosotros para compartir un poquito de la rica comida que está preparando Juana Digna. Conconcito, muchos éxitos para ti en tu carrera que ahora inicias y sácale provecho a esto, ¿eh? Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Bendiciones. Wii. Seguimos con más de Como en Casa.